Lecciones de la Biblia a continuación Que yo me haya dado cuenta, la palabra fe en la Biblia tiene varias connotaciones y voy a indicar dos. Fe es creer en Dios y confiar plenamente en Él. Así, creer en que Él existe. Yo no veo cómo vas a solucionar esta situación, pero yo sé que puedo confiar en ti. Ese es el primer concepto de fe que comparto. Pero también el apóstol San Pablo dice en sus viajes, voy a confirmar la fe de los santos, voy a confirmar la fe. Y cuando Él habla de la fe muchas veces se refiere al conjunto de creencias que la nueva iglesia cristiana está teniendo. Y esas creencias siempre vienen de las explicaciones bíblicas, de los postulados bíblicos y yo los conozco o los veo como las doctrinas básicas de la Biblia. Ahora, la gran pregunta es, si hay un Señor, si hay una sola fe y si hay un solo bautismo, ¿por qué tenemos doctrinas diferentes? ¿Por qué vemos las cosas de manera diferente? El Espíritu Santo une a la iglesia en fe y en doctrina. Tengo varios postulados. Número uno. El primero es que nos quebrantamos las reglas de interpretación de la Biblia de manera aberrante. Escucho y veo algunas predicaciones y digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta que está cambiando el contexto? Que está cambiando los tiempos. Que está usando las palabras fuera de lugar. A veces creo que tanto emocionalismo en el culto, saltando y cantando, lleva las emociones a un nivel tan alto. Que quizás no comienzan a darse cuenta, pero se quiebran las normas de interpretación bíblica que están bien establecidas. Como la física tiene sus normas, la matemática tiene sus normas, la Biblia tiene sus normas prácticas para estudiarla. El punto número dos es que los prejuicios superan lo que dice la Biblia. Vaya y lea la parábola del rico y la sabe. Es seguro que usted la lee pensando que son dos muertos que están hablando y las personas en la Biblia no hablan muertas. Hablan estando vivas. Y si usted ve esto sin prejuicio, se dará cuenta que la enseñanza de la parábola del rico y la saro no apoya la vida durante la muerte. Los prejuicios nos consumen y superan lo que dice la Biblia. Tercero, por otro lado está, con dolor lo digo, el negocio del evangelio. Porque para muchos ha sido lucrativo poner una iglesia, poner unas doctrinas básicas, alimentar las emociones de la gente y esto está causando graves problemas al entendimiento de tener una fe y una doctrina. Y número cuatro, no la estudiamos. No la estudiamos. La Biblia hay que estudiarla despacio. Tres capítulos diarios. Eso no sirve. Un capítulo. Un capítulo diario. Con curiosidad. Punto por punto. ¿Qué es lo que está diciendo? Si el Espíritu Santo nos va a unir en fe y en doctrina, Él es el que tiene la última palabra, no el pastor, no el líder religioso, no la tradición. Es lo que la Biblia dice. Jesús dice, escrito está, así ha dicho Jehová. En otras palabras, el Espíritu Santo debe llevarte a la Biblia y poco a poco irá mostrándonos la verdad que es una persona y que es Jesús. Por eso esa verdad la terminaremos de conocer toda la vida. Pero uno debería decir, así lo dijo Dios y punto. Me lo enseñaron de manera diferente, pero así lo dijo Dios y no se diga más. Y me cuesta mucho aceptarlo, pero esto es lo que dice Dios. Yo doy gracias a Dios porque tenemos un Espíritu Santo que nos va a unir algún día en fe, en doctrina, en creencias, en todos aquellos corazones que decían amar a Jesús y querer conocerlo con todas sus fuerzas y con toda su alma. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.